Uy, deudas, anuncios y dudas interminables. El ministro de Finanzas y Hacienda, Carlos Zader, admitió que la obra social tiene un déficit mensual de entre 20 y 40 millones de pesos y desató el escándalo. La desconfianza se instaló entre algunos de los prestadores que plantearon la necesidad de que se detalle cuánto se gasta y cuánto ingresa al ISJ. Tenemos este reconocimiento del ministro de Hacienda, que es el que en definitiva decide si nos paga o no nos paga, de que es inviable el entendimiento del seguro de Google, la verdad, una preocupación terrible. Y más preocupación cuando vemos que de los portales desapareció esta nota que se le hizo al ministro, como diciendo, epa, ¿qué pasó? O sea, hay un reconocimiento con el cual decimos, bueno, hay un reconocimiento, nos sentemos a hablar, ¿qué vamos a hacer? Pero después desaparece de los portales, la verdad que es preocupante, muy preocupante. La obra social más importante de la provincia, ¿puede desfinanciarse? ¿No es suficiente el descuento que le hacen a todos los trabajadores para poder solventarla? En principio lo que nosotros pensamos es que sí, que es suficiente. Ahora, nunca supimos los gastos, sabemos que tiene gastos, cuestiones oncológicas, sería bueno también que se expongan esos números. A pesar de los acuerdos de pago logrados con los acreedores, la situación para afiliados y prestadores está lejos de normalizarse. Las críticas comienzan a emanar y los posibles damnificados consideran clave el rol de los organismos de control. Los empleados del instituto estamos preocupados, porque a ver, suelto de cuerpo, el ministro de economía dice que hay un déficit, sin embargo, más allá del déficit que pueda haber, que yo no lo creo que haya, es por negligencia y porque, a ver, yo acuso, o digo que Morales es el culpable del déficit del instituto del seguro. Mientras tanto, desde el organismo intentan explicar las palabras vertidas por el ministro de finanzas y hacienda de la provincia, pero las versiones cruzadas ya comenzaron a hacer ruido, y el temor de los beneficiarios también. Diseñan políticas de trabajo que no condicen con el material de los trabajadores. El caso más reciente fue el de instauración del seguro de cepelio, dispara al deseo de los trabajadores con gran resistencia por parte de los trabajadores, de las empresas y de... O sea, no se consensúa, no se busca el beneficio ahí donde lo necesita el asiliado. La verdad que si los recursos que debieran ir a la obra social fueran de manera íntegra, y que además el Estado provincial recomponga los salarios, estaría en condiciones porque los recursos tendrían que alcanzar a cubrir, porque los convenios y los presupuestos financieros se hacen de acuerdo a los recursos que cuenta la obra social. ¿Por qué la obra social con mayor recaudación de la provincia se ha convertido en una caja deficitaria? ¿Cómo se llegó al millonario desbalance financiero? Ante este panorama, ¿podrá el Instituto hacer frente a los compromisos asumidos en la última negociación?